Esto es el Top 9, Top 9 de tu música con Radio Tropicalia. ¿Qué tal familia? Bienvenidos al Top 9 de tu música y este sábado estamos como siempre con todo el ánimo. Tengo acá a Veira que nos va a estar acompañando a presentar las 9 canciones más importantes en toda Nicaragua. Ya estamos entrando a las fiestas marianas y Canal 9 y Radio Tropicalia se están preparando para celebrarla. Pero pasemos ya directamente a la canción número 9. Vos tenés un dato muy importante. Exactamente, fue una canción que conocieron hace mucho tiempo y se viene acá la versión 2, Veira. Estamos hablando de algo nacional y te presentamos en la posición número 9. Confesión de amor de Angel Mike. Posición 9. Hola, ¿qué tal mi gente? Les saluda Angel Mike, el que canta y produce, enviándole un saludo muy especial a mi amigo Eric Mayrena en el Top 9. Continuamos en el Top 9 de tu música y vamos rápidamente a la posición número 8 para esta semana. Y Veira nos tiene un dato muy importante sobre esta canción. Es una canción nueva que se ha incorporado en el Top 9 de tu música. Se llama Joana de Afrobeat. Vamos a ver el video. Posición 8. Bueno, y a este ritmo pasamos a la canción número 7, pero Eric, ¿vos has pedido perdón alguna vez? Muchas veces. Y es la canción que se viene, aparece David Duzbal junto a Grace, con esto que se llama Perdón. Posición 7. Bueno, familia, y continuamos viendo el Top 9 de tu música. Muchísimas gracias por sintonizarnos, pero pasamos a ¿qué canción, Eric? Vamos a la posición número 6 para esta semana y te presento Algo Hecho en Casa. Parece lo más rankeado, amigos, volumen 3, Algo del Día y Vegas y algo que te lo dejamos acá para que disfrutes su fin de semana. Posición 6. Esto es, esto es, lo más rankeado mix, volumen 3, by DJ Vegas. Familia, continuamos en el Top 9 de tu música y vamos a la posición número 5. Pero antes, te recuerdo que nos visités en Facebook. Recordá buscarnos como Radio Tropicalida para todos los que están conectados con nosotros en las redes sociales. Veira, ¿quién tenemos en la posición número 5? Vamos con J Balvin. La canción se llama Moca. Vamos a verla. Posición 5. Tú me encantas más que el chocolate, has pasado, todo está normal, pero contigo está normal. Familia, llegamos a la posición número 4 para esta semana. Las canciones más importantes las encontrás acá en el Top 9 de tu música. ¿A quién tenemos por ahí, Veira? Vamos con Manuel Turizo. Un poquito de sentimiento. Se llama Culpable. Posición 4. Continuamos con el Top más importante de Nicaragua. Si vos querés elegir las canciones, llámanos en Radio Tropicalida o seguinos en Facebook. ¿A qué posición vamos, Eric? Vamos a la posición número 3 para esta semana. Lleva tres semanas hablando de la posición número 3 en nuestro Top. Aparece Taki Taki, The Snake, Ozuna y Cardi B. Posición 3. Continuamos y vamos con una canción que lleva más de un mes en nuestro Top 9 de tu música. ¿De qué canción estoy hablando, Eric? Estamos hablando del Fiction Indianuel junto a 69 y esa canción que es una de las más ranqueadas en todo Centroamérica. Estoy hablando de Bebé y te lo presentamos acá en el Top 9 de tu música. Posición 2. Será hasta la próxima semana, 12 y 30 del mediodía. Y por acá te vamos a dejar con el artista Revelación de Panamá. Estoy hablando desde Kenny Human con esto que se llama Ni Guzzi Ni Prada. Nos checamos el próximo sábado. Aquí en el Top 9 de tu música. Posición 1. Esto fue el Top 9 de tu música. Con Radio Tropicalidad.